Ok, por aquí estamos en Palenque, aquí estamos en una especie de centro, por aquí hay una iglesia, un templo, creo que es el templo 20, creo que este es el 16, el 15, y por allá está el 9 y el 8. Una vista hermosa en Palenque, ruinas, mayas.